Acudamos al llamado de la Madre Tierra. Ella nos necesita. El cambio climático se siente y está afectando a nuestro tesoro más valioso. El agua. El agua no solo sirve para calmar nuestra sed, cocinar, lavar o bañarnos. También es el medio de vida de otros seres y nos ayuda a transportarnos, cultivar alimentos y producir energía para nuestras actividades. Pero si no actuamos ante el cambio climático, la existencia del agua en un futuro está en riesgo. Las lluvias son más frecuentes y extremas, provocando inundaciones en pueblos y ciudades. Esto ocasiona pérdidas económicas, ambientales y sobre todo de vidas humanas. En otros lugares se hacen más frecuentes las sequías que amenazan la productividad de la tierra y la disponibilidad de alimentos y agua para nuestro consumo. Aunque algunas de las causas del cambio climático son naturales, las actividades humanas han acelerado este fenómeno. El uso de combustibles fósiles, la contaminación atmosférica, el crecimiento de la población, la producción de grandes cantidades de basura, así como la deforestación y los incendios forestales, son los principales causantes. Pero podemos hacer algo para enfrentar el cambio climático, cuidar a la madre tierra, resguardar nuestras fuentes de agua y convertirnos en... Si incorporamos en nuestra comunidad prácticas de adaptación, podremos ser más fuertes o resilientes ante sus efectos. Para lograrlo, plantemos más árboles y protejamos nuestras áreas con vegetación, clasifiquemos nuestros residuos para reutilizarlos o reciclarlos, construyamos en zonas seguras y protejamos nuestros ríos y lagos. Promueve los sistemas urbanos de drenaje sostenible para recoger, transportar, descontaminar, retener, infiltrar y evacuar el agua de lluvia de una manera sostenible. Pero si queremos estar más preparados, la mitigación del cambio climático a través de la reducción de gases de efecto invernadero también es una buena opción. Para lograrlo, es necesario ahorrar energía, desenchufar nuestros aparatos, apagar las luces y usar transporte alternativo, como bicicletas y autos eléctricos. AcuaHéroes nos llevará a un viaje lleno de aventuras, donde podremos conocer más sobre el cambio climático, cómo enfrentarlo y así aportar al cuidado del medio ambiente y del legado del agua para nuestra comunidad. Juguemos, investiguemos y experimentemos. Viajemos junto a Uma, Yaku, Urusi, Resi, Zapiondo y Wifito. Seamos parte del desafío de cuidar a Gaia, la madre tierra. Actuemos ante el cambio climático. Luchemos por la adaptación y mitigación, porque es el camino para ser dos más fuertes, vivir bien y asegurar nuestro presente y futuro.